bueno llegamos estamos aquí fueron a llamar a la misma la cheta dice que la prometida pero si fue si es cierto prima o sobrina porque la mamá de la inicial el titito tiene sueño es sugerencia y si sabe si sabe la mamá que mira se pone en esquina y ahora andar activo pero el mío mira dice que tenía sueño no hombre si quieres lo cargas a la casa 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 como yo así y hoy no te puedo a la tienda que no venden nada vaya a caminar mira la iguana que está ya ve mira para allá mira que para donde bajamos aquí hacia allá mira ¿qué? ¿está? ok ahí viene allá la Vilma 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 ¿qué tal? buenos días buenos días buenos días venganse por el vacío se fue con todo bueno yo no sé quién va a hablar primero vos Vilma yo vengo aquí porque vos andas hablando que yo me metí con un chucho si él mismo lo dice pues él lo dice si él me lo dice es cierto chucho yo dije pero que anduve con ella no es que me metí vaya entonces porque se está diciendo que vaya pero si lo vieron si anduve pero no tuve nada por tu culpa se han separado bastantes veces de mi prima la griselle claro si hombre yo por qué por mi culpa y yo por qué y un momento le dije a la grisela se desparese con chucho y un momento le digo a ella ella de calientona se fue con otro no es chucho que la ve con ella ah pero la va bastante ahorita que se puede acusar ir más antes pero bájate de ahí para que no tengas miedo yo miedo no le tengo va bájate de ahí yo no vengo a pelear pero bájate de ahí yo no vengo a pelear porque es mi culpa si te hago bajada del carro pobrecita pues si yo vengo aquí a arreglar todo chucho es el que anda hablando si chucho me lo dijo pues si no yo le dije que antes anduve pues pues si yo acepto que si anduve con él pero no tuve nada que ver con chucho para que anduve que anduve con él y yo tampoco no tuve la culpa que él se separó con la grisela nada que ver ella que se fue de la casa que lo di a Jucho que ella se fue de la casa no yo o él la echó algo así no nada que ver y un momento yo le dije a Jucho es necesario se separa este con la grisela nada momento y también y aquella vez cuando yo tuvimos problemas con la grisela fui yo con ella no fuiste vos para que vos se estás metiendo aquí en esos chismes así es lo que le importa vos querés ganar para que para tu sueldo no hagas eso vos patoja vos no conoces la vida de nosotros como somos dale todo pues si porque vos cada quien tiene como es como uno trabaja aquí para que vos vengas aquí solo a decirme un montón de cosas para la cara vos yo no te voy a hacer nada vos si nadie tiene miedo vos nadie yo no te vengo a pegar o vengo aquí a alegarte yo solo vengo a aclarar porque vos andas hablando pues si por eso te digo que yo vengo aquí aclarar no vengo a pelear con vos para que vos digas bajate yo en un momento te he dicho o en la calle te he dicho bajate vos no ni un momento yo para hacerte algo en la calle te espero pero no ay si como te tengo miedo por eso pues si nadie tiene miedo pero nadie tiene miedo ustedes con ustedes con la hija con su hija pero yo me meto porque es mi hija mira mami vos o la mierda viste pues si porque yo vos no vas a creer que yo soy la grisal la que me voy a dejar todo lo que vas a decir vaya hombre vaya pues si vaya hombre pues si todos modos yo vengo a aclarar todo eso que vos andas hablando también pues si todos modos ya pasó pasó porque ahorita nada que ver con para que ya ande a hablar y ahora porque si no y en todo porque le dio ese día ese beso cuando fue el día de la amistad y el amor que le dice que respeto de escucho ningún respeto y eso que te importa a vos pues vaya entonces porque habla de mi que yo no me da respeto porque vos sos sobrina de la grisalda imaginate y eso que eso a mi me vale vaya 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 no hables vaya yo quiero pruebas pues quiero pruebas cuando yo me estoy pasando con él quiero ver porque no hables que yo me estoy con él para la calle ¿sabes enseñarme las fotos pues quiero ver yo? yo no tengo nada que ver con escucho de familia algo así vos y sus familias con Ariseldas pero con Ariseldas no con él claro lo estás diciendo pero siempre porque siempre se están metiendo con él pero decime quiero ver la foto donde yo lo besé quiero ver yo para estar legando con vos no tiene fotos ¿tienes fotos? ¿vale? ¿tienes fotos? yo no tengo fotos de nadie de ustedes ¿por qué nos hablan? que nos besemos y a mí me contaron eso que sí se besó mucho con usted ¿verdad? porque ya va la otra más persona que te contó me mandaste me mandaste mi madre eso fue tú me mandaste va no nos hablan ¿qué le vas a echarriarte a la persona que le contó? sí brincones la güera vamos a ver si va a hacer brincones con otra persona ¿los brincones? sí pues nadie tiene que ser uno brincon porque va a haber otra persona que si la mire la chintilla mire la chintilla mire ahí el brincona mire ella le tiene miedo pero yo se le puso el brinco de la chintilla también no llore no llore doña Vicenta le dijo va no tiene miedo le dan pero mire la chintilla le tiene miedo cualquiera dice yo no te tengo miedo pues sí una puede ser brincones ni que a mi madre que fueran ustedes para yo tenerle miedo solo a mi madre le tengo miedo yo te tengo miedo a vos también ya dijo a puta tenerle miedo a una viejita pues vas a llegar a vieja vos también no todo el tiempo vas a hacer patoja vos vas a llegar a vieja pedirle mucho a Dios mira no creo no te vas a morir luego no creo más luego se mueren los jóvenes mira yo pilas vos soy viejita pero pilas te gano en hacer oficio ay Dios bueno entonces yo se lo vine a aclarar eso creo que va a estar hablando la gracia no tengo miedo a quien no le gusta que yo ande hablando de ellos en un momento le va a gustar a ellos me da igual si querés habla todo lo que vos quieras mientras no lo estoy haciendo no me va a caer mal va a vos igual nos da pues puedo hacerte igual me da me repala todo que vos decís bueno puedes maltratar decime lo que quedaste pero hay un Dios que se sabe a mi hermana porque un mi hermana dice porque uno de menor no tiene que maltratar a una señora ya grande tiene que uno dar su respeto a mi hermana ya se me van a recargar un tiempo entiendo nada porque no respetar y eso a mi me vale oye que no le enseña la nana de respetarle oye mi mamá no va a estar metiendo aquí de la gran puta oíste que trompita porque mi madre no te está diciendo ni verga oíste de hacer bajada de carro a saber de la gran puta acelo pues aquí estoy sacame más a mi madre acelo aquí estoy yo ni yo no te tengo huir ni yo acelo yo no te estoy chingando que te está pidiendo mi mamá pues te está pidiendo hartazón entonces ¿por qué me trataste a mi mamá? porque ella se está metiendo acá si mi mamá está aquí se está metiendo con vos ¿sí? ¿por qué me estás tratando de vieja? ¿por qué me estás tratando de vieja? ¿por qué no se meta usted también? ¿por qué es con ella? ¿a ella no le va a gustar que mi mamá venga y se va a meter con ella también? ¿o sí? yo no le mando yo no le mando porque no alguien no va a responder a nadie él tampoco yo ya sabe cómo a mi modo ya así no lo vine a aclarar eso no viene más a tratar algo así para que ella esté más tratando por vos un minuto de silencio para pensar qué más decir ay Dios está crítico la cosa duro van a estar sí bien duro bien duro ¿vamos a tener miedo a los mil? ¿para qué voy a tener miedo? yo no he hecho nada ahí para que yo voy a tener miedo pero lo que pasa es que salió todo eso porque ella dijo que te quería pegar a vos porque en un momento ella me tiene que pegar porque yo no le he hecho nada a ella para que ella me te pegan pero como ella está agarrando como como no hay días por la briselda pues esa parte de ella en la imprensa ajá ya vos pero por qué le pegas a la griselda fue porque sí que como aquella a veces ella no me llevaba y ella de corral así de enojo pues ella me me pegó una suscriptora te había dicho que era santa ella y con cucho una suscriptora por qué clase de suscriptora cuando dijo que ella era santa supuestamente ¿quién es santa? y cuando esta le pegó a la griselda ahí si no se metieron los papás de cucho pero cuando la griselda la quiso pegar a ella se metió papá de cucho y la mamá a defender a ella hasta cucho defendió a ella también no digas que no no yo mira el video se miró bien vos no no tienes que hablar nadita de eso porque eso sé yo y los papás de cucho sabemos bien cómo es las cosas con la griselda vos no te metas a nada y si yo me quiero meter qué putas qué me vas a decir vos no conoces la vida de nosotros como somos nadie está mandando a la gente porque si mira de aquella vez que los linos y la miche mira ellos me trataban por la culpa de la griselda los linos y la miche prendían más a la griselda que a mí si eso sí es cierto porque yo sí es cierto y por eso yo me separé de ahí con ellos para ellos no tener problemas ni con la griselda ni con la miche yo por eso me fui para la casita donde yo estoy para evitar cosas ajá sí no así que la miche y el lino me defendían más a mí que a ellos no por un momento no digas así porque el lino y la miche defendían más a la griselda que a mí así lástima que no está la griselda hombre pues aquí no la trajeron así pero como ella no está grabando no porque ella se salió ella solita se salió no sé por qué ella se salió pero va y ahora y qué va y qué va a hacer y qué imagínate vos defendés a la griselda pero y si llega a ser cierto lo que dijo doña vicenda de que supuestamente te han visto que andas en la moto ah no pero yo digo pero si va a salir cierto pues o sea yo no estoy asegurando que es cierto me da igual vos siempre la defendes sí igual y si te viene a reclamar la griselda sí no tenés miedo me da igual bueno yo no sé en qué van a quedar ustedes pues sí que ya no ande hablando de mí ni yo ni la he sacado ni un video para que ande hablando de mí va yo te vengo así claro y decirte que no ya no hables ya de mí en los videos porque eso fue que vos estés hablando de mí porque en un momento yo te he hablado en los videos algo así y si estoy hablando de videos ¿te van a hacer vos? nada yo no te voy a hacer nada yo no te voy a hacer nada yo tengo el libro en la boca viste yo hablo lo que a mí me pega las putas ganas vaya vos sos enojada son unas personas y no me da cuenta de cómo somos las personas si no me tratas en medio que nada porque te quedes saltita ay yo ya vi cuánto me ha maltratado la gente hoy no sé nada